Dentro del mundo del baloncesto es fundamental el compañerismo. Al final todos los juegos de equipo viven de eso, de estar siempre unidos, de estar siempre trabajando de forma conjunta y el compañerismo es fundamental. Yo he vivido muchísimas experiencias como jugador de básquet y tengo gratos recuerdos de los grupos donde he estado fuera de la cancha. Nosotros el compañerismo lo implantábamos en la pista, pero después fuera lo llevábamos también con cenas, siempre tratando de estar un poquito unidos y es fundamental en el deporte del baloncesto tratar de estar siempre con el compañero, con cierta sintonía para poder obtener los éxitos que buscas. El líder quizá no es solo el que más aporta, el mejor, digamos, es el que tiene otra faceta fuera quizá también del ámbito deportivo, fuera de la cancha, que sabe transmitir y llega a los compañeros. Hay que tener una faceta que muchas veces se lleva dentro o no se lleva y la de ser líder yo creo que conlleva el manejar un poquito dentro de la pista el grupo, pero al mismo tiempo fuera también tener ese punto de hacérselo llegar a los compañeros. Yo al principio pensaba que beneficiaba más a los niños, el proyecto de Sportantros me parece muy interesante, me parece que iba siempre encarado a que los nanos se nutriesen de todo eso que les podemos trasladar, pero también ahora que el proyecto está ya avanzando y está casi terminando, la verdad es que me siento yo mismo también realizado. He vivido experiencias con niños de forma muy intensa, me han trasladado cosas que me han llenado y evidentemente yo he dado todo de mi parte también para hacerles llegar a ellos todos estos valores que lleva el deporte. Al final nos hemos nutrido la parte de los niños evidentemente de inicio, pero yo también me siento bastante realizado por su parte. Sí, eso es como una especie de impacto para los niños, el ver a un deportista, a un exjugador en este caso de baloncesto que ha sido un poquito referencia aquí y también ha estado a nivel de selección, pues los nanos no tienen esos recuerdos porque no los han vivido, pero los padres han ido aportando ese granito de arena para que ellos fuesen conscientes de quién era el deportista que estaba con ellos. Yo creo que se vive de forma intensa por parte de los niños y la verdad es que sin haber tenido recuerdos, porque hace ya años que yo me retiré, sí que es verdad que todo lo que se han transmitido los padres y después lo han hecho llegar al deportista, en este caso a mí, pues no sé, ha habido un nano que me ha aportado una especie de pequeño dossier de mi carrera, cositas pequeñas pero que te dan muestras también de que a los nanos les apasiona que un exdeportista pueda estar con ellos. Bueno, pues si a todo esto que hemos hablado lo encajas y lo unes, pues te da este proyecto de Sportantrol que ha sido súper interesante, que me parece que es una forma de inyectar a los niños el hábito del deporte, un poquito el transmitir esos valores que hemos comentado, esos valores del deporte y esos hábitos saludables que hoy en día son súper necesarios y este proyecto lleva a cabo eso, me parece que es algo interesante, muy interesante y que hay que mantener con el paso del tiempo durante muchísimos años.